Mani Picao Lo goza la gente Y así lo dice la gente Arriba en la tabla Mani Picao A mi que me importa Si yo vivo mi vida A ti que te importa Pero tu vives tu vida Arriba en la tabla Mani Picao Go, go, go Dame una candelita Ay y pume Dame una candelita Oye, dame una candelita Ay y pume Arriba en la tabla Mani Picao Go, go, go Ando Oye Oye Quien no baila Quien no moza Mani en la tabla sabrosa Go, go, go Mani Picao Go, go, go Yo ya bien con que Que yo va a estar picante Con que Hay bien el palo de nuevo Go, go, go Mani Picao Go, go Mambo Tiro Salza Siaca Siaca Timbal Timbal Agua 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 Mambo Es lo que pide la gente con pocas manos y caos Yo ya bien en caos, 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 caos Manificado, caos, caos, caos Me voy Yo ya bien en caos